de plantas para que la gente vaya y se dote ahí del gas o va a tener una red de distribución a domicilio de este gas. Sin embargo, pues sí, se va a afectar obviamente los intereses de las empresas que hoy por hoy se dedican al gas, que si lo venden a un precio muy superior al mercado o algo, pues bueno, ese es otro tema al cual hay que analizar. Yo pienso que a pesar que no estamos nunca a favor de los monopolios y que en muchas de estas situaciones a veces las empresas tienen áreas de mercado donde no hay más competidores y eso les da la facultad de aumentar o tener márgenes de precios mayores. Si el tema de que el gobierno sea el que quiera competir, pues obviamente puede traer un tema incluso de ahorros malentendidos, ¿no? Es decir, ¿de dónde va a sacar el gobierno? Pues esos márgenes obviamente y esos dineros para invertir en las plantas si el gas al fin del día proviene de Estados Unidos. Pemex hoy por hoy no tiene explotación de gas LP, porque al fin del día por un lado te están ofreciendo gas barato, pero por otro lado muy seguramente vas a tener un impuesto indirecto que va a venir a afectar obviamente la economía de los hogares, ¿no? Y si bien es cierto, pues sí, esto es obviamente el mercado que ataca los tanques pequeños que les conocemos como las minitas aquí en la comunidad, pero sí, el que es el consumidor de un mayor nivel de volumen de gas, como los restaurantes por ejemplo, o ciertos comercios que necesitan de este producto, pues obviamente se van a ver afectados.